Entonces, tenemos antes también dos unidades familiares. Tenemos una niña de seis años con su madre que desean ser evacuadas de Egipto y tenemos a una señora nacida en Chimbote, Ancash, con su esposo y tres menores de edad que han expresado su deseo de ser evacuadas a Egipto. Estas dos unidades familiares, donde siempre hay un nacional peruano, están en vista prioritaria para su ingreso a Egipto por el puesto fronterizo de Rafa. Egipto ha decidido recibir a nacionales de diversos países del mundo en su territorio por un tiempo relativamente corto hasta su retorno a sus países de origen.